¡Hey! ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal, sean bienvenidos al vlog de Mario. Familia, el día de hoy estoy grabando con Jesús, que me está ayudando porque le vamos a hacer una broma a Mario. Le voy a hacer una broma. Le voy a mandar estos ramos de flores con unas notitas bien cachondas. Tengo un amigo que me va a ayudar y las va a traer a la puerta. Va a tocar el timbre. Yo invité a Mario, ahorita él está ahí arriba en una junta. Yo invité a Mario a grabar un video conmigo, entonces mientras grabamos el video, mi amigo va a venir y va a tocar la puerta. Chequen, chequen. Ahorita que estamos en vísperas de San Valentín y así, y yo obviamente me voy a indignar y lo voy a regañar, ¿sabes? Yo me voy a enojar mucho con él porque al parecer me está poniendo el cuerno. ¿Están de acuerdo? Entonces familia, pues sin más ni más, acompáñenme en esta broma. Pues familia, ahorita el Jesús me va a ayudar a acomodar las cámaras. Vamos a poner una quinojo, eso supongo. Porque pues ahorita vamos a grabar un video aquí en la cocina y el Jesús fue el que me trajo las flores. Ahorita las voy a sacar al carro porque pues las tienen que traer, ¿no? ¿Dónde más vas a poner las otras, güey? Ajá, allá. Y acá otra para que se vea, si sale a ver. Ya descubrimos el lugar perfecto para esconderlas. Se las voy a dejar aquí ya ahorita que él venga y que las recoja. Vamos a poner una aquí y la otra se la voy a dejar aquí. Y va a arder Troya, familia, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué me están poniendo? Ahora sí, amor, Jesús. Poco más que unos minutos más tarde. ¿Eh? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy con... ¡Mario Aguiló! Ah, ya no me salió. Es que... ¡Ariana! Familia, el día de hoy vamos a grabarles un video que me estuvieron pidiendo mucho. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Como la otra vez. ¿Qué es? ¡Yo no vi! Vamos a probar las cosas más picantes o los rames más picantes que encontramos en el súper. Y fueron estas dos. Este es de la Maruchan, Spicy Chicken Flavor. Esta yo creo que sí voy a poner. Ya la voy a abrir, discúlpenme. Bueno, ya venía como... ¡Chitón, chitón! Es que a la hora yo le iba a abrir y le digo, pues ponlo en el video. Y este... ¿Ahora qué es esta de cuatro minutos? Y este que es del... Hot Chicken Flavor. ¡Chingun Hue! Bueno, es... Ustedes saben que a mí no... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pero tocaron la puerta aquí adentro? ¿Ya sé? ¿Está abierta la cuchera? ¿Qué? ¿Estaban estas flores ahí? ¡Ja, ja! ¿Me traigiste? No, 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 no. No es broma. Es en serio. Estaban ahí. ¿Dónde estaban? Aquí, aquí. ¿Y cómo entraron? Pues no sé. No hay nadie en la cuchera. No hay nadie. No, no hay nadie. ¿Qué es? ¿Qué dice? Ay, ¿yo qué? ¿Yo estaba aquí grabando contigo? Ay, pues... Yo creo que fue una broma de... De... ¿Ve lo que dice? Mario, no dejo de pensar en ti. Pues qué raro, ¿eh? Ay. No mames. Claro que no. O sea, sí, 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 está bien. A lo mejor sí es una broma. Pero, ay, ¿cómo entraron aquí? Pues no sé. Ay, ¿qué me echas la culpa a mí? No sé. Se me hace como muy raro. Atentamente, Jota. Muchas gracias a todos mis fans que me aman. Yo creo que es una broma. Alguien se enteró que vivimos aquí. Es una broma, obviamente. No manches. ¿Cómo puede ser? No sé, no me cuadra. Yo no escuché la puerta de afuera. Qué raro. Ay, estúpida. ¿Yo qué? Ay, no me veas así. Yo no fui. Pero, ¿por qué tocaron la puerta de aquí adentro? Pues es lo que yo quiero saber. Y no hay nadie. Qué raro. Se me hace muy raro. A mí también se me hace muy raro. Qué tontería. ¿Por qué no me trajeron flores a mí? Ah. Ay, Martín. Pues no sé. Pues no sé. No, no sé. Es una broma. No, no. Nada que ver. No dejo de pensar en ti. Obviamente, no dejo de pensar en mí. ¿Qué? Bueno, nada. Hay que seguir grabando. ¿Qué pido? Pues, ¿en qué? ¿Qué fue? Pues lo de las maruchones. ¿Estás grabando? Sí. ¿Cuál vas a querer probar primero? ¿Van a grabar? Es que ha hecho ustedes hoy. Sí. ¿Sí? Pues si quieren, grábanlo. Como que medio un bajoncillo. Y la neta no... Como que... ¿Bajón de qué? Así. Pero si estábamos grabando bien. Va a quedar chistoso como el otro, el de las recetas. Al ratito, mañana lo grabamos. ¿Qué pedo? Es por las flores y fue una broma, Martín. Yo no sé. No, no es por eso. No es por eso. Solamente no me sirve tan bien. Mañana lo grabamos. ¿También de qué? Pues me di un bajón, Mario. Así como a ti te dan bajones, me di un bajón. Entonces, no pasa nada. Mañana lo podemos grabar. Jesús me brinca el paro mañana y mañana lo grabamos y ya. ¿Sabes? No hay bronca. No pasa nada. Solamente no tengo ganas. Graben ustedes lo que vayan a grabar. Pero ¿por qué te enojas? No estoy enojado. Te lo juro que no estoy enojado. No te enojes. Yo no fui. Fui una broma de un fan. O de la gente que vive aquí o de la vecina. No estoy enojado. Solamente me di un bajón y ya. Pero es que yo no sé de dónde vinieron. Por eso. Pero no te estoy diciendo nada. Corta el video. ¿Por qué no graban ustedes y ya? Pues es que no se trata del video. O sea, es bien temprano. ¿Qué hora es? Es la una. Lo puedo grabar. O graben ustedes a lo mejor al ratito. Pero ya habíamos iniciado el video. Por eso, mi amor. Al ratito. O sea, graben y al ratito pues ya volvemos a las andadas. ¿Sabes? No pasa nada. Ahí está tu ramo. ¿Ves? Como que primero trajeron el mío y luego trajeron el tuyo. No creo que. Pero es que la, o sea... Pues no entiendo. Sí, es otro ramo. Pero ¿quién chingado? O sea, ¿cómo... ¿Cómo están metiendo la casa, Mario? Güey, ya... ¿Me estás haciendo broma? ¿Ustedes me están haciendo broma a mí? Porque la neta, no está bien, Mario. Yo no te estoy haciendo ninguna broma. Ustedes me están haciendo una broma a mí. No. ¿Sí? Pues si no vas a ver nosotros. No, no está chido, Mario. ¿Dónde están las cámaras? No está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Y lo sabes. Y ya jugaste mucho con eso de que la infidelidad y la chingada. No está bien. O sea, lo sabes. Pero es que yo no fui. Yo cuando te hice la de la cama del morro, tú me dijiste que con eso no se jugaba. Yo no soy. Yo no lo envié. Que agüite. ¿Qué agüite? ¿Qué? Pero que agüite, que no me creas. ¿Y cómo, 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 cómo tienen? O sea, ¿cómo? Ay, no sé. No sé. Y no sé de dónde tienen para regresarlas. O sea, o sea, no sé. Yo ni le hablo a nadie del residencial. No conozco más que a la vecina. Sí, y anoche, anoche ni siquiera. Llegaste bien tarde. Anoche fui con mi mamá, Naco. No, ¿qué iba a hacer con tu mamá? Mi mamá tiene cámaras. Mi mamá tiene cámaras. ¿Quieres que revisemos las cámaras? Yo las tengo aquí en mi celular. Mi mamá tiene cámaras, Martín. Chale, marionante, que agüite. ¿Qué agüite? ¿Qué? Mi mamá tiene cámaras, pues las revisamos. Con eso tanta insistencia, ayer y con tu mamá. ¿Qué? Pues sí, los domingos vamos con nuestras mamás. Estás... Jesús. No sé, güey. No, o sea, ya. Si están... 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 No, güey. Pues estamos notitas hasta aquí, o sea. Esas cosas que no se hacen, marionante. No. ¿Qué? No mames, yo no fui. Yo no voy a grabar ya nada, Jesús. O sea, ya... No, pues ni yo. Pero yo no fui. O sea, a mí no me saques con que mi mamá... O sea, mi mamá... ¿Y eso qué es? ¿Del Espíritu Santo o qué? Pues yo creo, porque de mí, o sea... No la chingues, la neta. No. No, la neta, no la chingues. Martín, te juro. Ya, 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 ya. ¿Ya qué? Ya, no la chingues. O sea, ya como bromita ya estuvo, ¿no? La neta. ¿Como bromita qué? Ya, sí, déjalo ya. Van a grabar y graben ustedes. ¿Qué dijo? Lalo, ven. Ya, Mario. ¿Qué pido? No, Martín, te juro que no... No, de mí... Te juro que de mí no es. Ya, Mario, en serio. Solamente dime quién te las mandó. Que no sé quién, verga, es Jota. Jota puedo ser yo. Jota puede ser él. ¿Jota qué? ¿Qué? Es una broma. No. ¿Dónde, verga, están las putas cámaras? Las de este puto y puto... Sí, pues ya sé que esto está aquí. Pero ¿dónde están las putas demás? Yo soy Jalo. Jota soy yo. O sea, ni siquiera sé qué pedo. Si es una broma, te lo juro que si es una broma. ¿Y quién las metió? ¿Qué? ¿Las flores? La Claudia. ¿La Claudia? No mames, me las voy a quedar. Es tu regalo, San Valentín. Y yo buscaba, yo decía, no mames, sí, mi mamá tiene cámaras, güey. Mi mamá, mi mamá tiene cámaras en su casa y se los voy a probar. ¿Y tu mamá? Sí, no mames, no, están pendejos. Yo miraba, y yo miraba tu cara porque mirabas mucho al Jesús. Ay, yo, ayúdame a Jesús. Ya. Ay, yo, ay. No me han cachado. No me han cachado. Yo me han… Ha, 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 ha. ¡Fiu!